Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero informarles que iniciamos hoy el periodo ordinario de sesiones, el segundo periodo que corresponde al penúltimo año legislativo de las y los senadores que fuimos electos en el 2018. Y en ese sentido, informarles que este periodo será un periodo nutrido en materia de nombramientos. Tenemos en cartera más de 90 nombramientos de magistrados, de ministros, de representantes de organismos autónomos, de representantes de diferentes entes y también tenemos varias iniciativas. La próxima semana, tengo entendido, la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos II sesionará para atender el turno que le di el día de ayer para revisar la reforma en materia electoral, minuta que fue enviada de la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados y al Senado. Y también se atenderá iniciativas respecto a modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para lograr atender, sobre todo, a mujeres víctimas de violencia de género y también para atender a los niños que sufren una afectación por maltrato. También la regulación del cáñamo es un tema central, es un tema que nos ocupa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con respecto al uso lúdico, con respecto al uso medicinal, hay un consenso amplio y desde luego que impulsamos el aprovechamiento industrial del cáñamo. El cáñamo es un instrumento agrícola que permitiría el aprovechamiento de este tipo de recursos del ámbito agropecuario para la producción de papel, de plástico, de biocombustibles, de contenedores. También hay una serie de temas relacionados con el Sistema Nacional de Cuidados, una nueva Ley General de Aguas que busca garantizar el derecho humano a este recurso vital. También tenemos en agenda la Ley de Ciberseguridad. Hemos comentado que en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, todo el Bajío, se han incrementado los actos delictivos en materia de ciberdelincuencia. Necesitamos tener un catálogo de delitos para que puedan tipificarse en este marco. y que los ciudadanos, las instituciones y los entes privados y públicos cuenten con disposiciones normativas que coadyuven con este problema creciente. Estos serían los temas que estaremos atendiendo. Seguramente la Junta de Coordinación Política con los coordinadores habrán de trabajar en temas específicos. Quiero compartirles a ustedes que les reitero al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, senador Julien Rementería del Puerto, al senador Miguel Ángel Osorio Schoen, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, al senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, al senador Manuel Velasco Coelho, del Partido Verde Ecologista, a la senadora Giovanna Añuelos, del Grupo Parlamentario del PT, a la senadora Cecil de León Villar, senadora coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, y al senador Gustavo Madero Muñoz, vocero del Grupo Plural, toda la disposición de la mesa directiva de la presidencia del Senado para salvaguardar los derechos constitucionales y la inviolabilidad que tienen las y los senadores en el ejercicio de sus responsabilidades. Como lo hicimos en el periodo anterior, nuestro trabajo, nuestro desempeño estará pegado a la ley y atenderemos con pulcritud esta responsabilidad que tenemos. Ese es el comentario. De ahorita estoy atento por si hay preguntas. Preguntarles a nuestros compañeros de los medios que cubren la fuente informativa si tienen alguna pregunta. No, presidente, todo quedó perfectamente claro. Muchas gracias. Gracias.